Desde la concentración del Deportivo Independiente Medellín Formas Íntimas, tengo dos invitadas de lujo esta noche. A mi derecha, Sandra Sepúlveda, arquera del Independiente Medellín y a mi izquierda, Tatiana Castañeda. Empiezo por mi derecha. Sandra, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola Andrés, súper bien. Más que lista para el partido de mañana. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Pesado? Un poquito, esas escalas mortales y haber llegado a Medellín y tener que volver a arrancar tan rápido, sin tiempo como de descansar mucho. Pero igual a eso estamos acostumbradas las mujeres en fútbol, en jugar torneos cortos, rápidos y ese es como el alto rendimiento que nosotros manejamos. A mi izquierda, Tatiana. Con las buenas noches, ¿cómo le encuentro el día de hoy? Hola Andrés, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el viaje? Un poquito pesado, pero bien. Viendo este Independiente Medellín 2020, formas íntimas, encontramos que es un equipo muy mixto. En cuestión a que hay mujeres de experiencia como lo son ustedes dos y hay jugadoras muy jóvenes. En el caso, por ejemplo, de una Grecia Landazuri. ¿Qué aporte le puede hacer usted a una portera que ya tiene mundiales, que ya tiene olímpicos, a este tipo de jugadoras? Bueno, yo creo que lo más importante que uno les puede dar a ellas es el respaldo, es enseñarles que primero está la confianza en uno mismo, que hay momentos en los que hay que tener calma, más no estar relajada, sino que hay que llevar el partido, digamos, hasta el final, controlando el mismo juego y no desesperándose independiente de lo que pase en las acciones de juego. Por ejemplo, muchas veces las más jovencitas se desesperan mucho cuando no hacen gol, cuando hacen un mal pase. Entonces, ahí es donde entramos nosotras a las de experiencia a decirles que tengan paciencia, que van a tener otra oportunidad, que empiecen por confiar en las condiciones que tienen, porque si han visto las jugadoras jóvenes que tenemos aquí en el Deportivo Independiente Medellín por más íntimas, son jugadoras muy talentosas, jugadoras que han venido con una disciplina de entrenamiento desde comienzos del año, muy comprometidas. Entonces, uno ve que se dejan guiar, que se les puede hablar fácilmente. Entonces, aparte de que lo ven a uno como ese referente, siempre escuchan, siempre preguntan si me estoy moviendo bien, si estoy muy acelerada. Entonces, yo creo que esa misma unión y esa misma combinación ha hecho que estemos hoy en cuartos de final y qué bueno que lo podamos disfrutar, tanto afuera como dentro de la cancha, porque el respaldo es general. Hacemos un cambio de frente para mi izquierda. Tatiana, son 11 años, más de 11 años defendiendo la camiseta de formas íntimas. Después de todo este trayecto, ¿qué la sigue motivando a seguir luchando, a seguir entrenando y a seguir dándolo todo en la cancha? No, pues la verdad es que siempre me ha gustado el fútbol. Amo lo que hago y mis compañeras que han compartido tanto tiempo conmigo y me conocen, saben que voy hasta lo último, juego con el corazón. Y no, no me quiero imaginar el día de mañana retirándome. Yo creo que todavía me faltó un poquito más. ¿Cuánto le falta a Sandra y Tatiana? ¿Cuánto le falta? No, es que son muchos, muchos los años entregados y cada vez que vemos que la liga es de más nivel, que la liga nos genera tantas cosas, digamos que nos apegamos muchísimo más a seguir jugando, no, a Tatiana. Yo creo que... ¿Y cuánto le falta? Ah, hasta los 40 a las 2. A mí me falta un poquito más, creo que es un poquito más joven. Sandra, ¿en qué ha mejorado este equipo en relación al equipo anterior que salió subcampeón? ¿Qué mejorías tiene este equipo? ¿Qué le rescataría en comparación al equipo del 2019? Bueno, le rescato que es un equipo, como le estábamos hablando ahorita, una combinación entre juventud y experiencia que ha llevado que las habilidades de cada jugadora sean una combinación completa en todo el trabajo que se ha venido haciendo. Por rescatar el trabajo táctico, el profe ha mejorado muchísimo, él se ha enfocado muchísimo en la parte defensiva, Michael, que es el asistente, se ha enfocado mucho también en nuestras delanteras y yo creo que han hecho un trabajo muy compacto, aunque ha sido trabajo separado. Se ha visto que ha sido muy compacto porque en la cancha las dos líneas se unen, entonces por rescatar eso, que ha mejorado muchísimo la comunicación entre las jugadoras y entre el cuerpo técnico y eso hace que haya más confianza, que haya más seguridad. El profe se ha abierto mucho a nosotras y nos da esa oportunidad de, digamos, de hacer la nuestra. Cuando le dicen a uno como haz tu jugada, cuando estés en el área remata o haz un túnel, se ha abierto mucho y ha dado la libertad de ser espontáneas, de ser creativas y de apoyar y de darle al equipo lo mejor. Siempre con muchísima responsabilidad, pero también con esa tranquilidad de que se puede ser libre en la toma de decisiones que se generan en la cancha. Eso es paso a paso. Se juega partido tras partido, pero es una pregunta que se tiene que hacer. ¿Este son niñas demasiado jóvenes? Son niñas que aportan muchísimo. Inclusive lo dije en una entrevista que tuve antes de empezar el torneo y dije, hay niñas que van a dar de qué hablar y yo creo que eso están haciendo, dando de qué hablar y hay con qué, hay con qué llegar a la final y ganarlo, obviamente. Otra pregunta, ¿cómo es compartir una concentración con Sandra? Ah, no, ya estoy cansada. ¿11 años en la misma habitación? No, nos hace falta el play y usted no lo va a cargar. Les contamos que nos unió en una Libertadores, el Xbox, pues lo dejamos prendido 15 días porque la señora no llevó la memoria, entonces nos pusimos a jugar Resident, esa que es Matando Zombies. Y esa amistad empezó ahí, 15 días con el Xbox prendido y eran momentos en los que nunca nos trasnochábamos por jugar, pero en los momentos libres nadie sabía de nosotras y donde nos querían encontrar en el cuándo jugando play todo el tiempo. Hasta en Selección Colombia, Ave María, en todas partes juntas. ¿Y cuál es el videojuego en este momento? ¿Qué es lo que más le juega? No, ya como que hemos dejado eso un poquito aparte, ya cada una como en el estudio, Sandu mantiene pegada de computador, ya ni le he parado las a uno. Trapitos al sol. ¿A qué es ese cariño y ese sentido de pertenencia que tienes por la institución que lo demuestras en cada entrenamiento, en cada partido y en las redes sociales? ¿Un cariño que le tienes como a este rojo de la montaña? Bueno, primero es el cariño al fútbol, en general, porque a mí el fútbol me ha dado mucho, me ha dado muchas experiencias, me ha dejado muchos amigos, he conocido muchas culturas gracias al fútbol y al Deportivo Independiente Medellín. Es más la gratitud a la hinchada por todo lo que hizo por nosotras el año pasado. Y también pues a la parte administrativa, porque nos abrieron muchas puertas, nos han mostrado y nos han guiado en cuanto a lo profesional. Entonces, es más agradecimiento y cariño que le tengo a la institución por haberle dado la oportunidad al fútbol femenino, por habernos abierto la puerta, a la hinchada, por habernos seguido tan incondicionalmente, porque yo decía el año pasado y al principio de este año que estaba enamorada de la hinchada del Medellín porque me di cuenta que es gente que realmente quiere el equipo, que es gente que lo apoya, que lo alienta, independiente de la situación. Siempre están ahí, siempre van al estadio y la final que jugamos en el Atanasio, con esa bienvenida cuando salimos a la cancha, me va a marcar para toda la vida y realmente muy agradecida con toda la gente hincha del Medellín. Esperamos pues que esto mejore y aunque sabemos que no pueden ir al estadio, son muchas las personas que en redes se pronuncian, son muchas las personas que en redes están diciendo vamos poderosas, estamos con ustedes y eso nos llena también de mucha alegría y de mucha más responsabilidad para responder 100% o más en la cancha y poderles dar muchísimas más alegrías. Entonces es ese cariño, ese agradecimiento que siento por la institución y que de verdad hace que yo sea mejor y que me exija más día a día. La última para complementar lo que dijo Sandra, que tanta falta se la hinchada. No, mucha. El semestre pasado cuando llegamos, el torneo pasado cuando llegamos al estadio y solo escuchábamos a la resistencia ahí empezar a cantar, se le erizaba uno la piel pero como dice Sandu, el apoyo lo hemos sentido por redes sociales, ha sido fantástico de verdad y agradecidas yo creo que enormemente con ellos y ojalá como dice Sandu esto mejore y podamos volvernos a tener ahí en la tribuna. ¿Un mensaje corto para la gente que la está viendo? Nada, que sigan siguiendo a las poderosas, somos unas mujeres muy apasionadas por este deporte que lo damos todo por la sagrada, como le dice la hinchada, respetamos la camisa, la queremos y vamos a estar de este lado siempre dando nuestro 100% para que cada uno de ustedes sea felices para que cada uno de ustedes vean el talento tan enorme que hay en el fútbol femenino y para que cada vez tengan más ganas de apoyar nuestro fútbol y nuestro talento. Yo los invito a que estén pendientes de las redes, del canal de la Di Mayor que es por donde más nos han pasado y que sigan con ese ánimo y con ese entusiasmo de alentarnos así sea por las redes sociales que aunque a veces no le respondemos a muchos, pero muchos de los mensajes los vemos y nos llenan de mucha satisfacción, de mucha alegría saber que ustedes nos siguen apoyando ahí detrás. Ahí, una cortica. No, que nos sigan apoyando, que nos sigan mandando esa energía que a nosotros nos sirve, que acá en la cancha en otra nos pelamos. Desde la concentración del Independiente Medellín Formas Íntimas me acompañaron este par de jugadoras, grandes jugadoras, gran portera, gran central. Sandra Tatiana, muchas gracias, feliz noche, que descansen. Gracias a ti Andrés, igual que descanses. Feliz noche Andrés, muchas gracias. Me despido con la pijama de Sandra. Gracias. Feliz noche.